Lo intenté desde el principio cuando la vi pasar Sus ojos me encontraron, me quería acercar Era magia la que me fue a flechar Me pregunté a mi destino si la podría amar No respondió ni madres pero el valor me dijo vas Es lo peor que podría pasar No importa que me suden las manos Me imagino el día en el que pueda probar sus labios Corría hasta su puerta, sospechosamente estaba abierta Y cuando entré a su casa me navajeo Está bien pinche loca, no puedo respirar Es una viuda negra, la cabeza me quiere arrancar Está bien pinche loca, me quiere asesinar Disparo en la pierna, me busca desangrar Está bien pinche loca Secuestrado en un armario, tengo meses ya Me saca solo si quiere un favor sexual Me domina y no debo llorar Despierto con cadenas, mis pezones sienten mucho ardor Un pentagrama en el suelo para invocación Es hija de satanás, quiere enviarme directo al infierno Robar mi pobre alma para ser bella y vivir más tiempo Quiere acabar con mi razón pero mi oportunidad llegó Le clave una estaca en el corazón Está bien pinche loca, no puedo respirar Es una viuda negra, la cabeza me quiere arrancar Está bien pinche loca, me quiere asesinar Un disparo en la pierna, me busca desangrar Logro escapar directo a la chingada Vivo con pesadillas, en donde me corta la garganta Existo solo en el alcohol, pues ella robó mi corazón La extraño con ella, quiero regresar Estoy bien pinche loca Loco, me vine a enamorar De una homicida Quiero que me pegue una vez más Estoy bien pinche loco Que me vuelva a encerrar Limón en las heridas Que me amarre y me torture ya Estoy bien pinche loco Me vine a enamorar De una homicida Quiero que me pegue una vez más Estoy bien pinche loco Que me vuelva a encerrar Limón en las heridas Que me amarre y me torture ya Estoy bien pinche loco Te amo Que me pegue una vez más La paz Gracias.